Bueno gente, yo vengo a demostrar cómo se hace. No es la educación, es demostrar el lenguaje. Yo soy un profesor por la vocación y porque me nace. Tú eres un profesor porque no te alcanzó el puntaje. Bueno brother, yo no pretendo ofender. Solo otra realidad es la que tú explicarás. Tú me vas a ganar cuando hay educación gratuita y de calidad. Con Peter Pan, en Nunca Jamás. Pero bueno, hay algo que tú debes de entender. Que de mi rap yo voy a depender. Una cosa es educación, otra cosa es estudiar. Una cosa es leer y otra es aprender. No es depender de la verdad. Con educación yo me voy a calmar. Pero sí, esto es lo que vario. Yo conozco rotos que son universitarios. Conozco locos educados viviendo en casas de cartón. Conozco niños que no necesitan educación. Porque solo tienen la mente de y se imaginan un pizarrón. Mientras están metidos adentro de una caja de cartón. ¿Tú entiendes esa es la cuestión? Y tan solo es el detalle. Que ya, está bien. Díselo, ya. Está bien. Algunas le teníamos que gritar. Dado que en el primer minuto no se supo hacer rotar. ¿Será porque no tuvo habilidad? ¿O porque se va a ser gritar antes de poner a costa que sean de verdad? La de pasivo me aseguro que no me la dijeron. Quien te dice que muera rato la reparte y se tumba. La función es que no sea el primero. Si le voy a agarrar esos cinco dedos y arrastrarte hasta la tumba. Ya ves que en el trap no pasa nada. TNT hace rap que esto es real hip hop. Este fue de pie, un TNT en el trap. Pero a tenerte a mi mente real un costel por lo top. Pero no hay una falta en vida. Pero la verdad que este lo decimos. ¿Se acuerdan de este rap real? Cuando no sabía acotar y soñaba con dedicarse a ser vivo. No pasa nada, te gancho y no estoy vendo. Será porque esto es un pasatiempo. Fuiste bueno, pero ahora este es mi momento. Solamente se trata de hip hop. Vos sentiste el miedo cuando vengo yo. Este es el juego, te gana el tego. El como, como quiero. El porque, porque puedo. El por qué, porque me pintó. Sí, porque te pintó, pero no preguntan. El tipo no lo hace y sabe que solo es un ruchi. Deja lo que me dice que se lleva a mi pussy. Pero yo estaba de antes con la tuya y con tu pussy. Guacho, vos no entendés la secuencia. Porque no se puede que me gane boba contra la pared y te hago puré. Escuchá, esto es rap, se le ve. Me trata de ruchi y ya me dijeron esa rima. Y preguntale al otro cómo le fue. La gente, pobrecito, no lo sabe y tampoco tiene experiencia. De quien me está hablando, no tiene incandescencia. Como lula que se apaga si apenas tiene experiencia. Esto es hardcore, no tengo la experiencia. Vivo en el momento, entonces marco mi presencia. Siempre libre, así es mi esencia. Ya que la mantengo y no la vendo como bobos que piensan que esta es una ciencia. Sí, sí, pobrecito, dice que es hardcore, pero eso lo dijiste antes de saltar del charco. No, no tengo el cargo de sacarte de acá y no presentar ningún cargo. Y yo, pilié los esquiles y te dejé careta. Antes de saltar al charco, grité hardcore y fue una bomba en tu pileta. No, 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 no. Una barça, una barça, al alma. Una bomba fue una bomba, pobrecito. Si es un pete, vos entraste al agua como Aquaman, dinodoro. Dejate de joder, hermano, solo contemploro. Apenas que improvisa, esto no brilla como el oro. Pacho, voy a romperte la pierna, entre como Aquaman al inodoro, es que soy pura mierda No puedo hablar con lo que digan de mi, yo no temí, soy el lepid Y me siento pleno con la fuerza como un Jedi Es una mierda pero no la cuota, si vos lo que quieras sos una mierda pero la buena si flota Así que no lo vas a dar lo que acota, vos tenés un flow pero lo suscraste en cuota Pacho, este es mi sueño y soy dueño del cypher, vos flotas en el agua, yo floto en el aire Vos no entendés que hay otra respuesta sobre lo mismo, no se no flota en el aire ni en el agua, flota en el ritmo Te tengo que decir que no vas a ganar, hagas lo que hagas, el que nadie se la paga Yo soy Jenny, tú la señorita se las traga, entiendes lo que feo mi flow no se apaga Se propaga la flaca, mira que siempre se apaga Como la tele, vele que este flow si te duele, velele así se hacen las estructuras que tú no puedes Pero lo que sucede, este ya se mete en el CD Tu flow es leve como el llanto de un bebé, ahora bebe de ese men y quiero que me descreves Créeme men, hoy vengo a hacer el flow y tú te duermes Tanto que me mencionabas como el otro idiota, no digas mi nombre que te queda grande en la boca Ahorita sofoca, mi flow siempre convoca, honesto, sabes que mi estilo te aloca Dice este muchacho que está mal hecho, mi tatuaje macho Yo te despacho en pedacitos como el gaspacho Así vengo con flow y yo me enrancho, cuando borracho, te mando al rancho y también a su rancho Vete al baño a cagar un poco, tal vez una media hora Porque acaba de llegar el axante que es como locomotora, ahorita aquí él me atora Y mira que mi flow, sabes que esto se decida Porque asesino siempre te ataca como el SIDA Te digo que fue la batalla que vi esa aburrida La más estúpida que he visto en toda mi vida Sado, responde, suelta el gris, no me ¿Qué te respondo? ¿Qué te respondo? ¿Qué te respondo? ¿Qué te respondo? Don, 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 don ¿Qué te respondo? ¿Qué te respondo? El Sado no improvisa nunca ocupado adorno El Sado no improvisa, tú me hablaste de flow Te tira el suelo, tira la gorra, apuro que pega y el show Oh, mi yo se llamo en el FATAMOW Oh, rapeando, soy Messi en el Camp Nou Ey, el Sado no está en el FATAMOW Calé, ok, ey, yo soy el Trey, wey El Sado no improvisa, analiza mi rap en un cristal, hermano Rapido te da paliza, mira como agoniza Oh, oh, en contexto el domingo, estúpido para la misa Oh, el Sado ya viene, contiene equipo Pero un cristal que ya mantiene En un cristal plene, ¿qué es lo que quiere? Si tengo el rap en mi ADN Fui un grado, me tocó, un condensador, un gladiador Un procesador del campo, te provoca más dolor Pero ¿para qué lo hago tan rápido? Dejo más diabético, el sador y cristal ya te deja invadido Más rápido que eso, lo siento Agen de batalla, de maestro, lo siento Eso es verdad, eso va por mi Y también por el amor a la Fran Así es, Néstor Dakota, por eso te digo que hacimos desuelto Os subí los videos para Gatti Jarvis y quedar con el vuelto Tengo rima de artista Vos te prendés las velas y sacás fotitos pa' lista Broda, no insista Que no coges ni por ahí Yo pa' cogerte como una relista Dejáte de joderte, lo cuento que en esto siempre te explota Viene el enano y encima bota la cota Seguro que este gordo se va a ir con la nalga rota Foto palita, me fumé un chorro mientras tu hermana la da en pelota Si los raperos no la acotan, no la pueden hacer tan alta ni agotan Estos rappers solamente se acortan Tienen y todos problemas comportan Para más que mi rap no lo soportan Se me hace el malo con el vaso Yo no dejo y tiro la gota Así te lo cuento, lo hacemos en la zona Por eso seguro que a vos te desploma Gordo tarado, quería laburo Y encima también que yo te dejo en coma Vengo haciendo este freestyle Y encima seguro que suena una broma Volver para baile, después estoy seguro que va a laburar en un maldona Estoy cansado, estoy cansado de lo que eres hacer Estoy cansado de lo que me digas gordo Y al público conocer Ey, flaquito o enano, te voy a poner a bailar A hacer es que vive diciéndome gordo ¿Quieres conocerla en HD? Oye Jota, que danas avergonzado Tú hubieras quedado sentado porque eres un fracasado Quieres repetir el plato del año pasado Pero yo sirvo comida en un plato envenenado En un desvenenado que voy a envenenar Sé muy bien que recuerdas tú este lugar Cuando estuve enfermo me pudiste ganar Oye, así me estoy muriendo, ni cagando va a pasar Se nota que la herida no cicatriza En Liga 1 le da una paliza Y desde ese día no te he vuelto a ver la sonrisa La sonrisa que hice mi contrincante Yo siempre voy con efecto de parlante Aquí lo hacemos elegante Él me ganó en Liga 1 porque tratamos bien a los visitantes Yo soy la copia de Chuty y lo dicen por cierto Pero siquiera al momento te la contesto Decir que yo me copio de Chuty por hacer doble tempo Como decir que Dios se copia de Buda por construir un templo Él dice que hace su doble tempo Pero mis hermanos les voy a poner un ejemplo Ese serpiente a quien te folla Sabes que nunca le encaja la base Solo se pone a hablar como pendejo para decir rápido la frase Menuda basura, bro Yo también sé hacer la imitación Se pone agresioso en la tarima Porque si yo fuera gordo y bizco También estaría enfadado con la vida Esa es la melodía Por eso que lo hago a sangre fría Hoy día te debato la teoría Mis pushlines son mejor que tu doble tempo de porquería Ya, te dicen miralo my bro Si tu cara maquillada pues me llama la atención Tu cara de payaso me parece una aberración Parece Michael Jackson después de la operación Parece Michael Jackson después de la operación Pero te voy a hacer una gran contestación Hey Michael Jackson después de la operación Y tú el niño que tocó después de la violación Revolución Algo que no entiendes No sabes de Víctor Jara Ni tampoco de Allende Hermano La revolución Es el cambio drástico De lo que ocurre dentro de tu imaginación Siempre dices lo mismo No eres revolucionario Hablas mucho de mesa Representas a tu barrio Pero revolucionario Es un carajo vergatario Que cuando rapea Tiene armas como un mercenario Mamá juego Revolución es lo que tengo Revolución sorprendo Cuando tengo lo sostengo Revolución es hip hop Y el amor que yo le siento Revolución es el rap Con sus cuatro elementos Tú no sabes de eso Revolución es un proceso Revolución es cuando la leche pasa a queso Revolución es como lo hace Pedro Elías Aquino Revolución es como yo asesino al asesino Entiende lo menor El canto es del pueblo Tú eres un gordo rechazo Soy un gordo negro Tú sabes que de la puerta siempre tengo la llave Revolución es Venezuela Así que viva Chávez No sacaría un disco de mierda Ni aunque tuviera un público de niños engañados Lo hago por mí, no por ti Siempre lo deje muy claro Quieres comprarme, pon cifra y hablamos Todo este esfuerzo ya no lo regalo Entreví el negocio y me siento estafado Aquí nadie llega alto siendo un honrado